El principio hermético de Hermes Trismegistro que son los siguientes el principio de mentalismo el principio de correspondencia el principio de vibración el principio de polaridad el principio de ritmo el principio de causa y efecto y el principio de generación son el esqueleto al texto original de William Walker Atkinson la vibración del pensamiento y la ley de la atracción y son el esqueleto también del libro de Charles Henel la llave maestra o la clave de llave y son el principio o incluso la teoría de los ejercicios desarrollados por Jue Dispenza del libro Deja de ser tú donde lo explica y nos explica con ejemplos y ejercicios cómo ponerlo en marcha me parece una importancia inmensa porque ya que estamos en este nuevo proceso de descubrirnos y de aplicar estas nuevas leyes y de entender que es la ley de la atracción que siempre ha estado funcionando poder disponer de ellos en un momento dado de manera tan sencilla supone que tenemos las capacidades y las herramientas para poder comprender y transmutar cualquier situación emocional cualquier situación material y llegar a un grado de desarrollo espiritual que al final es del ser del yo en el que lo que impera es la libertad el libre albedrío el amor y la abundancia ¿qué es lo que queremos? abundancia y dejar para siempre el lado del dolor de la carencia y del sufrimiento el principio 7 es el principio de generación de generación y dice así la generación existe por doquier todo tiene su principio masculino y femenino la generación se manifiesta en todos los planos este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo estando siempre en acción los principios masculino y femenino esto es verdad no solamente en el plano físico sino también en el mental y en el espiritual en el mundo físico este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas pero el principio subsiste siempre el mismo ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio la comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de las personas este principio creador obra siempre en el sentido de generar regenerar y crear cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio si deseáis conocer la filosofía de la creación generación y regeneración mental y espiritual debéis estudiar este principio hermético pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida os advertimos que este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías enseñanzas y prácticas que se anuncian con llamativos títulos las que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas que sólo pueden producir la ruina de la mente del alma y del cuerpo y la filosofía hermética siempre ha alcanzado su verbo de protesta contra estas licencias y perversiones de principios naturales ahora explicaré todo esto si lo que deseáis son tales enseñanzas debéis iros a buscar a otra parte el hermetismo nada tiene que ver con ellas esto es muy sencillo súper sencillo yo no sé por qué hace esta defensa contra las cosas pero bueno escrito hace cien y pico años no puedo entender tampoco es necesario pero bueno el caso es que las hace en el libro el principio de generación significa que somos ser humano ser humano es que no hay diferenciación entre hombre y mujer ninguna y que como el ser humano es un ser social y que como el ser humano para generar vida ha de compenetrar la parte masculina con la femenina eso significa que en nuestro ser en nuestra alma eso es una manera creada por la creación llamarlo Dios vida luz cosmos lo que os dé la gana que nos obliga porque es una obligación porque si no no puede ser no se daría es un ejercicio ponerlo así mejor que Dios la luz el cosmos nos ha puesto dado que el ser humano es un ser social para entendernos es una generación a través de dos opuestos es brutal esto los opuestos se tocan tenéis el ejemplo más grande los opuestos se tocan masculino femenino el opuesto de masculino es femenino y resulta que se tocan que somos lo mismo y que necesitamos de esos dos opuestos para entendernos para producir vida para generar y eso implica entender que tenemos hormonas por explicarlo de alguna manera más científica que compartimos los dos eso significa que hemos de entender al otro y ponernos en el lugar del otro trascender estas diferencias que cada día ahora parece que están todavía más de moda que nunca trascenderlas y llevarlas a otros lugares el ejemplo material más importante de esto es cómo puede existir todavía que la mujer cobre menos que el hombre no lo entiendo nunca nunca lo he entendido eso es un ejemplo material básico pero este es básico a nivel terrenal material la creación es el condicionamiento que nos ha puesto el ser superior luz lo que queréis lo que queráis para obligarnos al ser humano a entender que los opuestos se tocan y que somos los mismos y que en el hombre hay mujer y que en la mujer hay hombre y esto entendido desde este lugar no desde ese lugar que dice ahí nuestro amigo que es casi medio medio de eso ya sabéis de qué hablo y sí en las culturas de todo el mundo hay representaciones de todo tipo que tienen que ver con el sexo pero que tienen que ver con la vida lo importante aquí es tener la atención donde hay que tenerla en el estado bueno veneno amoroso generador y no en el estado corrupto como decía Paracelso el veneno está en la dosis el veneno está en la dosis en fin queridos os mando un gran saludo os doy las gracias por haber seguido estos vídeos que van a seguir ahí estando para para ahora y para siempre disfrutar del Kivalión combinarlo con otros textos y libros como son la ley de la atracción la vibración del pensamiento de William Walker Atkinson combinarlo con el fantástico libro La llave maestra de Charles Hanel combinarlo con Joe Dispenza Deja de ser tú la mente cuántica y ahí vais a tener verdaderamente las herramientas necesarias potentísimas y que dan resultado para aplicar la ley de la atracción entender la vida desde otro lugar ser felices ser abundantes dejar nuestro pasado de dolor y sacrificio dejar nuestro pasado negativo que se ha ido arrastrando durante mucho tiempo para entrar en un lugar nuevo que no tiene fin que no tiene fin muchísimas gracias por estar aquí os envío un gran saludo y que tengáis un gran día seguimos con los vídeos y con otros temas más chao ¡Gracias!